Bienvenidos a la casa. Necesito una noche llena de espantos. ¡Lo logramos! Cuando el padre Francisco me entregó a mi familia, dijo, cuidado con este niño. Hay algo misterioso dentro de él. ¿Qué es más importante que la familia y los chocolates? Creo que llegó el tiempo de asegurar esta alianza. Hay que casarnos. Mira, Andrés, toda la vida me he chingado trabajando. ¿Realmente vale la pena sacrificar tu libertad por todos esos lufos? Conocí a alguien nuevo, pero esta de bestia, ¿verdad? Es un príncipe. Me siento tan insurada. Nada me puede detener. La vida está llena de maravillas inesperadas. Hacemos olor real para gente que realmente lo necesita. Yo no tengo una peluca para su búho, pero yo le puedo ofrecer una nueva atracción turística. ¿Qué le parecerían los rumores acerca de un monstruo marino? Hola, monstruo. Bueno, bueno. Va a ser el mismo monto cada mes. Todos los meses. Bueno, no puede esperar que la gente siga viniendo si el monstruo solo se ha aparecido una vez. Ah, sí, sí. Es momento de convocar nuevas audiciones. Vamos a ver cómo te pones el labial. Podrías hacer eso del... Serás mía la próxima semana, Gregoria Santos, número 9. Bien, Canova. She said she's working on a horror movie. Maybe she'll hire you. Vivir con tu bebé. Necesitamos visas de trabajo. I get you the visas, and in return, you get me something I need. ¿Qué tal si la atrapamos adentro de un espejo? Está perfecto. Este está maldito. Está saliendo chingón como lo planeamos. ¿Qué pasó? Creo que realmente está atrapada. Queridos hermanos. No me caso contigo. Por supuesto que no. Esta boda es de don Juan Carlos de León y doña Tati Fuentes. Great. Now my reflection's out. Vamos a limpiar este desastre de manera privada. No hace falta. De hecho, me voy de aquí.